Música Voy a contarte una cosa bonita que todas mujeres deben saber del hombre Ellos van por la vida pensando que todas mujeres a yo le corresponde Y le dicen mamita hasta rica, esta noche yo soy el que invita Pero luego al salir por la puerta me pagan los tragos con cositas ricas Si no es muy fina llego a la tarima y la pista la quiere romper Muy loca me miras yo le caigo arriba y de mi no te puedes perder Mátame esa bunda, no te pierdas nunca Que esta fiesta no se pague y el sonido ya retumba Música Música Suéltame y tengo el feeling pa' ti Pumbo esa bunda haciendo el ski Copio la esencia de tu terri-ri Como a puntería que Buffalo Bill estoy aquí Clap your booty, everybody Me llevo la bunda de vuelta al safari No tengo una shorty, tampoco una mari La zomi, la pori, quiere la bolsarí No me conoce, no me llames cari Tu cumple cuatro, yo sigo en la traga Y recuerdo el bugari en la puerta del party Si tienes problemas llamas a tu tari No te confundas que lo mal no abunda Siempre voy de frente, no hablo con segunda Vente pa' mi casa después de la rumba Vas a sudar más que la clase de zumba Música 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 Baila Baila Muévemelo lento Muévemelo lento Baila 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 Tu estas buena Tu estas loca Vente mami Muéve tu punta Tu estas buena Tu estas loca Vente mami Muéve esa punta Baila 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 Gracias.